Hola, soy ObiJuan y este es el vídeo 5 de la sesión 12 del Laboratorio de Arquitectura de Computadores en la Universidad Rey Juan Carlos. Este ya es el último vídeo de esta sesión y lo que vamos a hacer es que vamos a imprimir la lista pero utilizando un algoritmo recursivo. Y como ya os lo he contado varias veces, aquí los algoritmos recursivos vosotros os podéis inventar uno, pero no es el objetivo de la asignatura que prenséis, que desarrolléis los algoritmos, sino que se os da un algoritmo y lo tenéis que implementar. Y es recursivo porque llama a la propia función, pero en realidad pues simplemente tenéis que saber cómo pasarlo a ensamblador. ¿Qué pinta tiene un algoritmo recursivo para imprimir una lista? Bueno, en realidad las listas son iguales que las cadenas que ya habíamos visto. Aquí tenemos una lista de tres elementos con su puntero de acceso, entonces si tenemos en cuenta este puntero de acceso, el del primer nodo, tenemos una lista de tres elementos, de tres nodos. Pero si la tenemos en cuenta, esa lista desde aquí, como esto va hacia allá, la vamos recorriendo así, pues es una lista de dos nodos, que está contenida en la lista de tres nodos. Es decir, es una sublista, una lista que está contenido dentro de otra lista. Y lo mismo con este nodo de aquí. Esta es una lista que tiene solo un elemento, pero está contenida en una lista de dos nodos, que a su vez está contenida en una lista de tres nodos. Es decir, aquí lo de las muñecas rusas se repite, son patrones, estructuras que están dentro de otras estructuras, que son las mismas estructuras, pero en el nivel inferior. En este caso, con un nodo menos, cada una de las estructuras. Entonces, siempre que tengamos este patrón de estructuras dentro de estructuras iguales, podemos aplicar la recursividad. ¿Y cómo va a ser el...? ¿Qué algoritmo recursivo vamos a utilizar? Bueno, pues el algoritmo recursivo, os lo doy aquí, lo tengo aquí en este editor. Esto es código Python. Los algoritmos los solemos dar en pseudocódigo, pero este es código Python, que lo podéis ejecutar y funciona. Y bueno, vamos a echar un vistacillo así por encima. La función la he llamado printList, aunque aquí en ensamblador vamos a usar la que tenemos definida en nuestro programa principal, print. Pero en Python no la podemos llamar print, porque ya existe una función print. Entonces, aquí la hemos llamado printList. Y lo primero que hacemos, me pasan como argumento la lista, en el caso de ensamblador, es el puntero a la lista. Y lo primero que comprobamos es si es una lista vacía. Aquí en Python lo tengo hecho con la función len, que te comprueba si es una lista vacía. Y nosotros lo vamos a comprobar directamente si el puntero apunta a null o no. En caso de que apunte a null, retornas y ya está. Sería nuestra función hoja la del último nivel. Cuando hemos recorrido la lista entera y hemos llegado al final, pues entonces retornamos al nivel superior. En caso de que la lista no esté vacía, o sea que tenga un puntero donde tengo acceso a un nodo, pues leemos el elemento de ese nodo, el primer elemento que hay al que estamos apuntando, y lo imprimimos. Y a continuación obtenemos la sublista, que es el puntero que apunta al resto de la lista, y volvemos a llamar a la función de imprimir la lista, pero ahora con la nueva sublista. Y ya está. Entonces esto es lo que vamos a implementar. El programa principal va a ser exactamente el mismo, y ahora lo único que en vez de forma iterativa lo vamos a implementar con este algoritmo recursivo. Me lo voy a dejar aquí, lo voy a poner aquí arriba, para verlo. Y vamos a ir línea por línea viéndolo. La primera línea es nuestro punto de entrada, y sabemos que, igual que en el caso anterior, que A0 contiene el puntero a la lista, que me están pasando como argumento para imprimirla. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es... ¿Es una lista vacía? Es lo que me está diciendo aquí el algoritmo. Oye, primero comprueba si es una lista vacía o no. ¿Y cómo lo compruebo? Pues igual que lo hemos hecho antes. Comprobamos si... El parámetro que me han pasado a 0. Si el puntero es 0, entonces me voy a fin. Me voy y termino. Fijaros que... Aquí... No hace falta... Como estamos en el caso hoja, en el caso final, aquí no hace falta crear la pila ni A. Estoy justo en el elemento final, pues directamente... Oye, es 0, sí. Pues termino. Y ya está. No hace falta crear la pila. Ahora nos vamos al caso general. Dice, no, la lista no está vacía. Este es el caso general. No es una lista vacía. Entonces, como es una función recursiva, ya lo vemos aquí, vamos a tener que volver a llamar a la propia función. Que no es igual que sea la propia función. Tenemos que llamar a otra función, que en este caso es ella misma para reutilizar el código, pero en cualquier caso, tenemos que crear la pila, porque vamos a llamar a una función. Así que, lo vamos a poner aquí. Crear la pila para guardar la dirección de retorno. Y esto ya lo sabemos hacer. Vamos a crear la pila. Le restamos al SP16, porque vamos a crear la pila mínima de 16 bytes, de cuatro palabras. Almacenamos la dirección de retorno. RA 12 SP. Para que no se nos olvide, antes de terminar, aquí hacemos la operación inversa. Liberamos la pila, sumándolo de 16 al puntero de pila. Y aquí recuperamos la dirección de retorno. Aquí. Recuperar la dirección de retorno. Y liberar la pila. Y terminar. Bueno, esto ya no lo comento más, porque ya lo hemos hecho muchísimas veces. Bueno, ahora seguimos con el algoritmo. El algoritmo, ¿qué me dice después? Esta parte ya la tengo hecha. ¿Qué me dice? Vale, si no es una lista vacía, imprimir el valor. Para imprimir el valor, lo primero que tengo que hacer es leerlo. Leer el número, el primer elemento de la lista. Bueno, pues esto era igual que en el caso anterior. Como A0 lo vamos a tener que utilizar para imprimir, para no perder su valor, pues vamos a poner aquí que usamos T0 para acceder al nodo. Y entonces movemos A0 lo movemos a T0. Y ahora, pues vamos a imprimir el valor del nodo. Y esto es igual que en el algoritmo anterior. Lo que hacemos es que accedemos al nodo. ¿Dónde lo guardamos? Pues lo guardamos en A0, porque vamos a imprimirlo. Guardamos en A0 el campo num. Ahora, ya vamos al servicio print int. Y ya lo hemos impreso. Además, vamos a imprimir un carácter barra n, para que yo de que quede un poquito mejor. Para verlo más claramente. Lo mismo, metemos ahora en el A0. Vamos a meterle el retorno de carro. Pero en el carácter de nueva línea, en el A7 metemos un print char. Llamamos a iCall y ya hemos impreso. Pues ya tenemos hecho esto. Ahora, a continuación, el algoritmo me dice, bueno, pues ahora lo que tengo que hacer es llamar a la función con la sublista, pasándole este parámetro. Pues para pasar ese parámetro, lo primero que tenemos que hacer es calcular esto, que es obtener el siguiente, el siguiente, el puntero al siguiente elemento. Obtener el puntero al siguiente nodo. Pues ya sabemos cómo se hace. Cargamos en A0 el campo next del nodo, que lo tengo apuntado, el puntero que estoy usando para acceder al nodo. Este 0, aquí ya lo tenemos, y ahora ya podemos llamar a la función print. Aquí es donde tenemos la recursividad. Ahora, le pasamos como argumento la nueva sublista, que tiene un elemento menos, y llamamos aquí a imprimir. Y ya está. Y una vez, cuando esto retorne, quiere decir que ya me ha impreso la lista completa, ya recuperamos la dirección de retorno, y ya tenemos nuestra función recursiva. ¿Veis que en realidad, cuando te dan el algoritmo, pues es muy sencillo? No tienes que pensar por qué funciona, sino simplemente lo vas pasando a ensamblador. Bueno, ahora vamos a probarlo, a ver si efectivamente este algoritmo funciona. Yo tengo aquí el mismo programa de antes, que lo habíamos cambiado, 10, 20, 35, pues vamos a grabarlo, a ensamblarlo, y a ver si funciona esto. Y efectivamente, 35, 20 y 15. Ahí está impreso. Lo único que ahora, pues estamos utilizando un algoritmo recursivo, que en este caso es muy, 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 muy parecido al iterativo. Pero, es recursivo. Se está llamando a sí mismo, y tenemos que crear la pila, y en fin, todo lo que ya hemos visto de la recursividad. Bien, pues con esto, ya hemos terminado la práctica 5, todo este bloque de estructuras de datos. Solo hemos hecho los ejemplos de la lista enlazada, pero insisto que, con esto ya, podéis hacer cualquier estructura de datos. No hay ninguna operación nueva, solo las operaciones que hemos manejado aquí. No vale solo con los vídeos. Echar un vistazo también a los ejercicios. Intentar hacerlos. Comprobarlo luego con las soluciones, porque la práctica es lo único que hace que aprendas bien los conceptos y que los sepas manejar. Con esto terminamos este bloque. También con esto terminamos el curso. Haré un vídeo más de despedida. Y esto es todo desde BiJuan Academy que el RIGS 5 os acompaña. ¡Gracias!